Buenas tardes familia, qué placer. Encontrarte una vez más para, como siempre, conversar de temas que tienen que ver con nuestra vida cotidiana. Y hoy estaremos hablando de un tema muy interesante. Estaremos dedicando nuestro programa a los hijos, sí, pero a los hijos y esa independencia que ellos reclaman y que nosotros como familia debemos propiciar a medida que van transcurriendo los años. Para conversar sobre esta temática, hoy me acompaña una muy buena amiga y psicóloga, y siento el timbre sonar. Debe ser Janet Almaguer, que ella va llegando hasta casa para dialogar. Buenas tardes, bienvenida. Adelante Janet, un placer tenerte en casa. Bienvenida entonces, tema interesante el de hoy. Te invito a pasar al set. Adelante. Si tu hijo es adolescente y exige independencia, la comunicación abierta y honesta creará un lazo infinito de confianza que debes poner en práctica. Y yo encantada de conversar hoy contigo sobre un tema muy interesante, sobre los hijos y esa independencia que nos toca darles cuando van creciendo, ¿cierto? Cierto, cierto. Muy necesario y importante además. A la familia estoy segura que les va a interesar. Entonces, muchísimo de qué hablar tendremos en la tarde de hoy, pero yo te invito antes a disfrutar del dramatizado que de algún modo es el protagonista de nuestro diario de familia. ¿Te parece bien? Muy bien. Entonces, vamos a ver qué sucede en nuestra historia de hoy. Gladys. Muchacha. Mija, no te veo. ¿Tienes tiempo para un cafecito? Sí, dale. Si entro por la tarde. Ah, bueno, pues pasa. Ven. Dale, vamos. Lo acabé de decorar casi ahora mismo. Qué rico, mi amiga. Cuéntame, ¿y tú qué haces? Yo, igual que tú, trabajo por la tarde. ¿Y los muchachos a la escuela? Ay, mija. ¿Qué decirte? Llevé a Jorjito ahorita a la escuela y me ha hecho pasar una pena. Ay, mi amiga. ¿Qué se piensa de este muchacho, eh? Óyeme, yo con Manuel no pasé eso. A ver, mi amiga. Yo dejo a mi hijo irse solo y ya lo he dejado ir una que otra vez. Y tiene la misma edad que el tuyo. Ay, no, no, no. Pero yo sí no estoy preparada para eso. Jorjito no puede ir solo a la escuela todavía. Pero, ¿cómo lo sabe si todavía no lo dejas? Claro que no lo dejo, Gladys. Él no puede ir a la escuela solo. Ni nada de llave, de la casa, ni otras cosas. Él depende de nosotros. Nos debe obediencia. Uno los deja y cogen a Rita y entonces después uno no puede con ellos. Mira, Elsa, tampoco es así. Tú tienes que darle confianza a tus hijos. Ellos van creciendo y es malo tanta dependencia. No lo veas como que protegerlos demasiado sea una cosa buena, déjalos un poco sueltos. Mira, Gladys, todos los niños no maduran al mismo tiempo. Jorjito, yo veo que todavía no está preparado para eso. No obstante, yo cuando venga Jorge del Trabajo lo voy a conversar con él. Yo, yo por el momento me mantengo protectora, como tú dices. No estoy preparada para eso, la verdad, mi amiga. Sin duda es una historia polémica la que propone hoy Diario de Familia y que estoy convencida que se ha vivido en muchos hogares. A mí me toca en lo particular. Tengo ahora una adolescente que está iniciando con estos 11 años, que es una etapa que requiere, sin lugar a dudas, que los padres estemos muy al tanto. Aunque todo momento es necesario, ¿cierto, Janet? Estar al tanto de los hijos, pero esta es una etapa trascendente en su vida porque van desarrollándose, quieren ser mujeres, pero también son niñas, en fin. Todo un conflicto el que se vive en el hogar. Janet, ¿crees tú que esta independencia de los hijos a medida que van creciendo deviene una necesidad de los padres, de la familia y de los propios hijos? Por supuesto que sí, mira. Pero primeramente hablando de los padres, los padres tienen que prepararse desde el punto de vista psicológico para la etapa del desarrollo que se va a vivir. De hecho, desde que son pequeños, hay que ir logrando independencia con ellos. No pensemos que la independencia la vamos a lograr solamente ya cuando sean adolescentes o cuando sean jóvenes. Es decir, que desde las primeras etapas ya hay que fomentar la independencia. Primeramente, la familia debe estar preparada porque está guiando, está fomentando el crecimiento de estos niños y debe de tener en cuenta que poco a poco debe irlo dejando, claro, con guía, con protección, con ayuda. Y poco a poco. Exactamente. Pero que no es para ellos. Se educa, se cría a los hijos para la vida. ¿Entiendes? Entonces, esa convicción, en primer lugar, lo tiene que tener la familia. En segundo lugar, empezar por edades muy tempranas. Muchas veces queremos hacerle todo a los niños por andar más rápido porque lo vamos a hacer perfecto y mejor nosotros y lo vamos limitando. Esto trae consecuencias negativas en su autoestima, esa sobreprotección matriarcal, patriarcal. De hecho, nuestra sociedad es bastante sobreprotectora muchas veces en las primeras etapas del desarrollo. Y entonces, en esa infancia hay que ir soltando a los niños. Es decir, dejar que se vistan solos, que realicen sus propias actividades. Por ejemplo, las tareas, los trabajos prácticos que muchas veces muchos padres... Queremos hacerlo nosotros. Que quieren hacerlo los padres. Exacto. Entonces, es necesario decir, darle participación al niño. Que sea el niño el que sea el propio protagonista de su propio trabajo. Que tenga sus propias ideas, su creatividad. Aunque le podamos dar la mano, aunque le podamos apoyar, dar una idea, pero que sean ellos. Te decía de al vestir, de darle actividades dentro del hogar. Es decir, el niño debe tener sus actividades precisas, concientizado de que eso lo realiza él, que él bota la basura, que él busca el pan, que él acepta lo más cual mandado. Si ya desde esas etapas, ya se va independizando y se va formando desde el punto de vista psicológico, la independencia y la autonomía. Que de hecho, de no ser así, eso trae consecuencias negativas en su autoestima. Son niños que tienen muy poca valía de sí, no se enfrentan a los retos, no toman decisiones. Son figuras dependientes, ya sea de un compañero, de un amigo, hasta de su propia pareja. Es decir, que miren cuántas consecuencias tiene el no posibilitar la autonomía y la independencia, aún desde las edades tempranas. Es que tener los hijos es un momento tan importante en nuestra vida y disfrutamos tanto cuando lo tenemos, lo besamos, le hacemos todo, y nos sentimos importantes y útiles. Y es difícil verlos crecer. Pero ya Jané lo decía, hay que irnos preparando, porque van siendo independientes a medida que pasan los años y llega un momento en que van a tener su pareja, en que van a tener su familia. Y los padres tenemos que saber que si los encaminamos por buen camino, entonces hemos hecho un buen trabajo. Pero a mí todavía no me ha tocado esa parte. Eso debe ser bien difícil también, sí. Tenemos que estar preparados. Hoy hablamos sobre ese tema justamente en diario de familia. Si su hijo o su hija usted lo tiene bien cerquita, entonces preste atención, porque es importante irles dando ese espacio. para que vayan creciendo y siendo independientes. Seguimos siendo útiles de cualquier modo, ¿cierto? A pesar de que ellos vayan haciendo sus acciones de manera más independiente, mamá y papá siempre van a ser mamá y papá. Vamos entonces a continuar. Usted siga junto a nosotros. Recuerde, somos Diario de Familia. Buenas tardes, familia. Estamos nuevamente en la sección donde le ayudamos a crecer en espiritualidad, creatividad y salud mental. Hoy le propongo un artículo que seguro que a usted le va a favorecer. Usted es de esos a los que le preocupa que el refrigerador se mantenga limpio. Que la manilla del refrigerador cuesta trabajo limpiarla y que se mantenga limpio. Pues esta es nuestra propuesta de hoy. Una manilla para el refrigerador. ¿Qué vamos a emplear? Vamos a emplear dos pedacitos de tela que por supuesto usted va a medir la manilla de su refrigerador. Si su manilla es ancha, pues la podrá poner así. Si su manilla es más estrecha, la podrá poner vertical. Aquí, ¿qué vamos a usar? Estos dos pedazos de tela. Este, que es el más bonita. Y un pedacito de mezclilla que ya está bien viejita, pero que es fuerte. ¿Qué vamos a poner en el medio? Un pedacito de colcha de trapear. Si usted no posee el pedacito de colcha de trapear, puede emplear varias capas de tela de mezclilla que va a hacer la misma función. Va a coser ambas telas por los bordes. Va a virarla de manera que quede como está aquí. La vira y le puede pasar varias costuras como tenemos en esta que yo les muestro. Y para que sujete, puede añadirle unas peguetas de esas que a veces tienen las mochilas, los zapatos de los niños. Y si no, pues le pone dos tiritas que podrá amarrarla en el refrigerador. Si a usted le parece que le falta algo o quiere un toque especial para su refrigerador, atrévase y añádale un vestidito, una cabecita de muñeca, una flor que ya esté en desuso o cualquier cosa que a usted se le antoje. Atrévase como siempre le digo y recuerde que lo espero la próxima semana para juntos sacar de la tarde su mejor provecho. Siempre con sus manos. Los padres deben asumir la independencia de sus hijos. Incluso prepararse para ello. El consenso entre ambas partes permitirá la armonía familiar. Continuamos hablando sobre nuestros hijos y sobre la independencia que van necesitando por ley de la vida a medida que pasan los años. Sin embargo, Yané, ¿existe algún parámetro, alguna manera de nosotros como padres saber cuáles son los límites que pueden ir alcanzando nuestros hijos dependiendo de la edad? Mira, independientemente de que todas las etapas no son iguales, cada etapa tiene sus niveles de independencia, de autonomía. Por ejemplo, en la etapa escolar, que son las situaciones más conflictivas que se dan, es el hecho de que ya el niño vaya yendo solo a la escuela o regrese solo para su casa. Es decir, eso depende también de las particularidades de cada niño. Niños que son, por ejemplo, muy responsables. Niños que tienen cierta madurez para su etapa. Hay otros que no lo tienen, que son muy dependientes porque la familia no se lo ha posibilitado. De ahí el hecho de la familia de guiar, de orientar, de enseñar al niño. Por ejemplo, en las primeras ocasiones, ir con el niño, enseñarle cuándo se debe de cruzar la calle, es decir, cuándo no viene ningún automóvil. En caso de que esté alguno estacionado, cómo se debe pasar, porque hay que mirar para ambos lados. Es decir, todas esas instrucciones, primeramente dárselas. En segundo lugar, permitir hacer un acompañamiento activo, es decir, con el niño para que lo haga junto contigo. Es decir, en qué momento es el más preciso de pasar. Es ahora, en este momento, mira para los lados. Y luego dejar que el niño, entiende, con supervisión incluso aún lejana lo puedas ver de que lo realiza correctamente. Es decir, esto debe de generar, de generar más bien en la familia gratificación, fomentar, no angustia, no temores, porque muchas veces las familias muy sobreprotectoras tienen toda una actitud de aprehensión, no, de que le vaya a suceder algo al niño, no. Si cuando el niño tiene las características y puede hacerlo y se le enseña, lo más natural que suceda es que el niño lo realice correctamente. Entonces, quitarse un poco los sentimientos de apego que te digo que hacen daño. Ya en la cuestión de la adolescencia, también otro de los temas, conflictos y situaciones que se dan, son el hecho de dejar al niño salir solo ya con los amiguitos, de que vayan al parque, de que vayan a un cine, de que vayan a ciertos lugares, que son totalmente normales, porque sabemos que la adolescencia es una etapa donde ellos requieren de mucha autonomía, ya ellos quieren ser independientes. Andar con el grupo también. Andar con el grupo. Y el grupo pesa mucho en su autoestima, en su valía. Entonces, en este sentido habría que ver moderadamente poner límites, es decir, tanto de horario como lugares específicos cuales deben de visitar. No solamente, por ejemplo, un puber de 11 años, usted no le va a permitir lo mismo que a un adolescente de 17. ¿Entiendes? No van a visitar los mismos lugares, los horarios no van a visitar. De los mismos horarios. Ni los mismos horarios. Ni los mismos horarios. Como a veces vemos, disculpa, niños en las fiestas populares, en los carnavales o en cualquier otro momento, 12 de la noche, un adolescente, un niño de 10 años, de 11 años, eso es totalmente desacertado. Totalmente contraproducente. Es decir, que en este sentido hay que saber hasta qué punto abrimos el diapasón. Sí tienen que haber límites, claro, y no abrir demasiado el diapasón para darles mucha autonomía, demasiada independencia y ya hacerles sentir como que son hombres, que son mujeres y que pueden decidir o definir determinadas cosas. Cada etapa tiene sus características. Y tampoco cerrarles tanto el diapasón y no permitirle el contacto social y que no puede salir aquí, no puede salir allá, porque la etapa lo amerita. Es decir, esa comunicación certera con el adolescente va a hacer que lo vaya aceptando y entienda sus límites, pero también sus oportunidades y los retos que tiene por vencer. Definitivamente educar un hijo es bien complicado. Ya lo dice una amiga en común, Elizabeth, cuando conversamos no nacemos, no tenemos un manual de cómo educar a nuestros hijos. Estamos aprendiendo en el camino. Lo importante es la comunicación y estar muy atentos a lo que ellos requieren. Y sobre todo estar conscientes de eso que hablábamos, que a los hijos les corresponde vivir su vida y a nosotros encaminarlos para que sea lo mejor posible. Seguimos hablando entonces en Diario de Familia, pero ahora quiero hacer un alto en la conversación para dar las buenas tardes y la bienvenida a dos buenos amigos. Amigos tuyos también. Lily Malcom, ¿qué te parece? Vamos a recibirlos entonces para conocer sus opiniones, sus criterios, sencillamente para compartir esta tarde, ese pedacito de diario, como bien dicen ellos, cada semana que llegan con sentido. Buenas tardes familia. Estamos una vez más aquí en nuestra casa, escribiendo la parte que nos toca en este maravilloso programa que es Diario. Hoy no hiciste ni café ni té, nada. No, mi amor, no tuve tiempo. Así que no tenemos nada que compartir con ustedes, sino el deseo y el amor de estar juntos. Claro, me lo disculpa. Ya, a la próxima les debemos el café. Buenas tardes. Buenas tardes. Estás lindo. Gracias. Muy elegante. Gracias. Un tema importante. El que se trata. Vuelvo a decir siempre que cada vez que tengan temas como este que estamos tratando, o sea, temas que ustedes quieren que se traten en el programa, no los escriben, no los mandan a través de correo electrónico o pasan por el telecentro, buscan a nuestra directora Celia María Casate y le explican o le piden, le sugieren. O en la calle, como a mí me han hecho. Por ejemplo, mira, me abordó una muchacha y me hizo esta pregunta. Realmente me llamó mucho la atención. Dice que ella tiene ciertas inquietudes en el sexo post-histerectomía. Muy, muy frecuente esa pregunta, Lili. Aunque tú quieras que no, sí. Las mujeres, eso es lo que yo llamo síndrome de saco vacío. El síndrome de saco vacío es que muchas mujeres que después que se hacen una esterectomía, o sea, que están esterectomizadas, piensan que la vagina se comporta como un saco vacío. O sea, que ya no van a sentir igual, que no son mujeres igual que las otras mujeres, que han perdido sensibilidad. Es todo lo contrario. Hicieron una esterectomía, significa sacar el útero. Saca el cuello del útero, conjuntamente con el fondo y el cuerpo. Se dejan los ovarios, en muchos casos, y la vagina no se toca. La vagina y la vulva están completamente intactas. Por lo tanto, vamos a decirle quién fue que escribió. No, ella me pidió que no quería que... Nada, decirte que puedes tener sexo a partir de los dos meses de operada, puedes tener sexo completamente normal y que el funcionamiento como mujer es perfecto. Mejor ahora. Mira, y como te gustaron los ejercicios, vamos a hacer para los hombros. Dale, ponte. Hacen movimientos. Ah, sí, qué bueno. Oye, qué rico. Mira, viste. Y cambias de actividad cuando estás mucho tiempo sentado. Haces círculo. ¿Y se haces sentado? Sí, o lo puedes hacer de pie. Pero casi siempre, cuando trabajamos en oficina, por una cuestión de tiempo, no nos queremos parar. Entonces, dale, venga. Arriba. No deja caer. Arriba. Abártame. Fíjate que ya me siento más flaco. Ay, qué bueno. Y mira, también los podemos hacer aquí, que es para los brazos y para los hombros, porque participan los hombros, para que se nos vea esta zona bonita. Mmm, qué interesante. ¿Viste? Mira, vamos a mandarle saludos a Rayma, tu hermana, que nos sigue. A Hugo, a Betty, Marbeli, Orelve, a Claudia, que también nos sigue. A las muchachas que hacen ejercicios conmigo aquí en el polígono. Besos para ellas. Tú te diviertes mucho. Están en forma. Siempre paso por el lado. Digo, oye, están bajando. También. Así es. Besitos para todos, para todos los que nos siguen. Y decirle a ustedes que siempre todas las cosas las hagan con sentido. Gracias a Lili y a Malcom por acercarse cada semana a esta que es su familia, la familia de diario. Nuestros hijos crecen y con ellos necesitan ser independientes. Los padres y la familia tenemos que apoyar en ese sentido porque a nosotros nos corresponde encaminarlos para que vayan viviendo su vida. Ya decía Yanet que nos toca prepararnos como padres. Es bien difícil, ¿verdad? ¿Crees tú, Yanet, que eso afecta emocionalmente a los padres? ¿Cómo vivir ese momento en el que un día nos damos cuenta que nuestros hijos están creciendo y que ya no nos necesitan como nos necesitaban cuando eran chiquiticos? Bueno, mira, cada etapa tiene sus cosas positivas y sus cosas un poco negativas que debemos de ir dejando atrás, que es el crecer. Y el crecer muchas cosas buenas van a venir y otras vas a tener que con nostalgia decirle adiós. Pero en este sentido pienso que si nos concentramos en lo positivo puede ser un salto de hecho, que de hecho lo es. El hecho de lograr la independencia, la formación de una personalidad madura, el hecho de haber contribuido a una mejor autoestima de tu hijo, de valía, de desarrollar capacidades, habilidades. Creo que es en lo que tenemos que concentrarnos, que es lo que estamos tratando de lograr cuando hacemos niños y adolescentes y jóvenes independientes. Hay un hecho que se da en la familia y es el síntoma del nido vacío, que es cuando ya crecen, son jóvenes, han estudiado o se han dedicado a trabajar y abandonan el hogar o se van de la casa. Esa va bien conflictiva para los padres. Pero bueno, depende de cómo se haya crecido, ¿entiendes? Y en familias muy sobreprotectoras es devastador. Pero en familias que potencian el desarrollo, en familias que están preparadas, en que saben que realmente no van a perder a su hijo, sino que van a entrar en una nueva etapa de relación con él, que esto es importante. Saber en la etapa del desarrollo que estamos entrando y las nuevas características de esa relación, cómo deben de ser, para evitar conflictos, porque en esta etapa muchas veces se dan conflictos de los padres metidos en la vida de los hijos, en la vida de las parejas, en la vida de los nietos, en educación. Que por cierto, las parejas casi nunca parecen las apropiadas. Ese es otro tema que quizás podamos abordar. Nunca es suficiente en las parejas que llegan para mostrar que así tiene. Entonces, como te decía, depende de cada familia, ¿entiendes? Y de cómo hayan potenciado realmente el desarrollo de los hijos. Depende de cada uno. Por lo pronto, yo creo que lo importante es disfrutar cada minuto que tenemos con nosotros. Cada etapa, exacto. Cada etapa. Cada etapa es muy linda. Cuando son pequeñitos, dependen totalmente de nosotros. Nos ocupa mucho tiempo, pero eso lo podemos aprovechar, porque somos útiles en todo momento. Y luego, pues van creciendo y somos útiles, pero de otra manera. ¿Qué te parece entonces, Yané, si vemos el cierre de alguna manera de nuestra historia? ¿Te parece bien? Muy bien. Vamos a ver entonces qué sucede con esta familia. ¿Qué hay? Oye, espérate un momentico, mi amor. Ven acá. Mira, antes de quitarte la camisa y los zapatos, ve a buscar a Jorgito, mijo, que estoy súper atareada. Vale, está bien. Ah, mira. Y de paso, quería hablar algo contigo. Siéntate, por favor. Ay, Jorge, yo estaba pensando que, no sé, tal vez nosotros deberíamos pensar en dejar a Jorgito venir solo de la escuela. Esta mañana me hizo pasar una pena. ¿No quería que lo hubieran conmigo? No. Mira, sí y no. Sí y no. No entiendo. Yo sé que Jorgito es bastante responsable y nunca nos ha dado problemas, pero... Y si empieza a cambiar cuando empieza a ir solo a la escuela y empieza a exigir salir con sus amigos por la noche... No, mi vida. Los tiempos han cambiado muchísimo. No. Ay, Jorge, no sé, no sé, no sé. Es que Jorgito está creciendo. Jorgito, ya. A mí me da lástima con él que nosotros siempre lo traigamos para aquí y para allá. ¿No dejemos al muchacho desarrollarse? Sí. Después de eso, tú sabes lo que viene. Crece, adulto, se casa y se va a vivir con su familia. Y nosotros nos quedamos solos. Bueno, Jorge, así es la vida. Me da un poco de tristeza, pero ¿qué vamos a hacer? Yo digo que hay que esperar. Pues yo digo que hay que probar. La independencia de nuestros hijos comienza desde las primeras edades. Prepararlos para asumirla con responsabilidad corresponde a los padres. Recuerda que no siempre estarás para ellos. Para esa familia que quizás ahora esté pensando en casa, ¿qué hago entonces? ¿Cómo hacerlo mejor? No hay receta, no hay fórmula. ¿Pero qué les recomiendas? Recomiendo perfectamente lo que he acabado de decir. Es decir, fomentemos la independencia. Tratemos de que nuestros hijos crezcan, se desarrollen, tengan alas para abrir al mundo. Es necesario que la familia no limite, que la familia potencie, que esté al lado, que guíe, que oriente. Y que acompañe y disfrute también el momento. Porque el hecho de usted disfrutar de tener un hijo maduro, responsable, habilitado, capacitado, que ha triunfado en la vida, que ha logrado cosas, pues es también fruto también de su propio esfuerzo y de todo lo que usted ha logrado. Entonces pienso que si nos concentramos en eso, las etapas van a ir siendo transitorias, van a ir superando una a la otra. Y pienso que si nos concentramos en nuestros hijos y en lo que podemos disfrutar con ellos, pues es mucho mejor. Si su hijo crece y es independiente, entonces es que lo hizo bien. Lo hiciste. ¿Verdad? Pero además es muy importante y quizás lo podamos dejar para otro programa de diario de familia, es que los padres no debemos dejar nuestra vida para vivir la de los hijos. Así es. Para cuando llegue ese momento que a ellos les corresponde hacer su propia familia, no miremos para los lados y diga, ¿y dónde está mi vida? Es decir, uno también tiene que hacer su propia vida y llevarla a la par de la de los hijos para luego sentir que también tenemos un propósito, además del propósito de educar a nuestros hijos, que es un propósito lindísimo y que disfrutamos muchísimo las madres y los padres también. Gracias, Yaneth, por acompañarme hoy en diario de familia. Un placer, un placer que me acompañaras en la casa de Igna. ¿Qué te parece, Igna? Sí, muy bien. Una anfitriona genial, ¿verdad? Maravillosa. Hay una casa lindísima también. Un placer que estuviera usted, por supuesto, las gracias por estar junto a nosotros. Recuerda que lo veo dentro de siete días. Hasta entonces, como siempre, le deseo mucho amor, salud, que es importante, y armonía, ya sabe, sobre todo dentro de casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!